siempre mucho gusto volverlos a saludar en un tremendo tutorial una magnífica guía porque vamos a estar realizando nuevamente esto de cómo obtener miles de seguidores miles de me gusta en específico los followers dirigidos a la cuenta de instagram porque bueno déjame decirte que ya estoy aquí estoy en esta vez en esta ocasión acá con la versión de pc de escritorio pero podemos hacerlo tal cual desde un móvil así es que hay ninguna clase de problemas pero quiero destacarte que observamos ahí mi cuenta de instagram más estatuto 93 recuerda seguirme pero siempre hay la incógnita de cómo poder obtener miles de seguidores en esta ocasión este método quiero destacarte que es un método con el cual tú puedes adquirir seguidores con método efectivo si 100% garantizable así es que te lo destacó siempre los enlaces y todo te lo comparto bajo descripción en el comentario fijado y estoy hablando de a media social que es un sitio web que se encarga específicamente en esto en poder obtener y llamo obtener justamente lo estás viendo y seguidores y likes en instagram en youtube en tick en diversas redes sociales obviamente no hagamos uso de esto en la parte de youtube porque esto ya bueno se estaría descontrolando y específicamente en instagram vamos a dirigirnos a instagram porque obtenemos ahí los seguidores y es una empresa española dirigida específicamente en esto así es que es completamente certificada completamente validada para realizar este trabajo y como he dicho una plataforma súper segura y bueno vamos al grano porque como he dicho vemos la cantidad que tengo actualmente y observamos 2.814 así es que lo que hacemos de primera mano porque vamos a irnos ya del grano aquí no hay nada más que irnos a lo que nos truje porque observamos podemos obtener seguidores en instagram a partir de que sea un proceso lo más eficaz posible hay 150 reseñas positivas reales rellenos automáticos entregas de hasta 20.000 seguidores al día en un arranque de 24 48 horas en un perfil que tiene la máxima calidad y en una plataforma que es garantizable así es que por ejemplo le vamos a dar aquí introducimos lo que es el perfil la huella de perfil la cantidad ojo que vamos a establecer mil así es que no destaca aquí un valor que esto es como he dicho es una página que está en la plataforma como tal en españa así es que podemos darle el origen de los seguidores que es opcional así es que podemos seleccionar acá aunque el precio variaría así es que esto es completamente opcional pero con una tasa de 100% de que van a estar ahí perfiles de lata y de españa siguiéndote así es que esto puede ser completamente opcional y después dar aquí añadir auto likes que también es opcional aunque te destaca un cierto valor le podemos dar aquí añadir al carrito así es que vamos directamente allá vamos a ver el carrito para observar cómo se realiza este proceso y lo observamos aquí no destaca el valor de subtotal y bueno ojo voy a aplicar acá lo que es un cupón para efectos únicamente de este vídeo porque este código no tiene ahí no tiene validez para no lo voy a estar dejando descripción ni nada únicamente para efectos de cómo se trabaja con esto porque pues justamente podemos realizar lo que es el pago y podemos darle a alguien a aplicar y vamos a realizar este proceso así es que dicho esto le damos acá en finalizar lo que es esta compra así es que bueno nos destaca y todo con respecto al pedido no destacaría toda la información rellenar así es que le podemos dar aquí el nombre el valor voy a estar escribiendo acá y el país y la región que por ejemplo no voy a estar enfocando a que sea acá méxico así es que mira lo vamos a estar realizando méxico aquí notas información del pedido extra y bueno acá comprar pues que nos dedicamos obviamente esto a obtener pero es lo que se dedica a esta plataforma básicamente acá lo que voy a estar adquiriendo y como he dicho recordemos código de un solo uso únicamente esto es para efectos de su prueba porque ya me uno si estoy realizando la compra de esto acá así es que le damos acá y le damos acá en realizar el pedido así es que vamos a esperar un poco porque el proceso nos va a estar llevando directamente a lo siguiente que es que pues a nuestro correo electrónico ojo porque a nuestro correo electrónico no estará llegando un correo donde se destaca el pedido que se hizo ahí vemos ahí de a media social gracias por su pedido y su pedido recibido y estará ahí en un máximo de 44 horas lo empezarán a procesar de lunes a viernes a fines de semana y días festivos en exclusivos y cuántos seguidores visitas podemos poner al día ahí te dicen los seguidores mundiales en youtube cuántas otras redes sociales ahora como he dicho siempre en youtube en la parte de youtube siempre lo destaco esto que sea orgánico únicamente con otras redes puedes dirigirte no le pasa absolutamente nada y buenos datos y dirección de facturación así es que lo tenemos aquí gracias por tu pedido nuestro horario de gestión de cada pedido es de lunes a viernes y lo destaca acá en la hora madrid incluyendo fines de semana y días que son festivos número de pedido la fecha y el total y procesan todos los pedidos de forma individual para que de esta manera ojo porque tenemos esta parte donde dice pedidos pedido y dice en espera de procesarse para un elemento y con ello se puede dar el seguimiento de cuántos usuarios estarán llegando ahí de hecho estamos observando que tengo dos mil ochocientos catorce lo que justamente tengo ahí y sería cuestión de esperar a que comiencen a llegar las notificaciones entrantes acerca de los usuarios que te han comenzado a seguir así es que vamos a esperar justamente a que se realice proceso y vuelvo cuando ya todo esto se haya completado me vale ya he regresado he dejado esperar alrededor de un día es decir 24 horas para que el pedido se esté procesando así es que nos vamos a ir aquí en pedidos y ojo porque ya dice el estado en procesando en su vida quiere decir que esto ya se ha completado de manera exitosa lo que he adquirido ahí del total de mil seguidores para la cuenta de instagram y recordemos que pude haberle colocado ahí que fuera de españa y de latinoamérica o le pude haber colocado que fueran usuarios completamente random que llegaran a la cuenta de instagram así es que como dicho método fiable podemos darle clic clic hasta que un poco más cerca de los detalles de pedido y nos vamos a ir a instagram porque no estoy haciendo ninguna clase de corte estamos observando ahí la cuenta de instagram y ojo porque nos damos cuenta que en esta parte ya tenemos dos mil seguidores empezamos a comenzar acá ha comenzado a seguirme ha comenzado a seguirme ha comenzado a seguirme han comenzado a seguirme ron y janet acá costa regino o sea observamos todo esto o vamos directamente al perfil y de la mano aquí observamos la cantidad en efecto 3 mil 899 la cantidad anterior se le suman los mil y ya de esta manera lo tenemos de este modo así es que únicamente para efectos de que estoy realizando esto como dicho esto es completamente garantizables vemos la cantidad ahí estoy en instagram lo puedes implementar tanto en un dispositivo móvil así es que funciona de manera eficaz y como he dicho podemos observar mientras hago uso de acá de la parte de notificaciones como desde el día de ayer ahí por ejemplo 14 horas comenzó a seguir comenzó a seguir o sea observamos todas estas cuentas mira hay directamente observamos todas las notificaciones no había recurrido a notar el instagram en cuanto a notificaciones desde apenas el día de hoy deja esperar alrededor de 24 horas así es que lo tenemos de esta manera y bueno observamos que el resto son personas completamente reales porque no son bots hay por ejemplo observamos esta vamos a ir observando por ejemplo otra para que veamos ahí que tenemos acá por ejemplo otra de igual manera y observamos que como he dicho esto se completa de manera eficiente así es que te voy a estar dejando este tremendo método por medio de esta plataforma de media social para que de esta manera si puedas ya recurrir a obtener miles de seguidores y me gusta en tu publicación es un método garantizable completamente funcional sin ninguna clase si sin ninguna clase de limitantes así es que te voy a estar dejando el sitio oficial de a media social y esto me enfocado como dicho en vídeo explícitamente es para obtener seguidores y likes en instagram pero de igual modo esto puede recurrirse para por ejemplo facebook twitter son cloud spotify twitch tick tock y bueno en mí en lo particular youtube sin duda sería más en el entorno orgánico pero de igual manera aquí tienes este método yo te lo dejo ahí tú sabes qué hacer método profesional seguro privacidad confiable y métodos de pago completamente protegido con la acreditación ssl así es que completamente son responsables ya lo estamos viendo hasta aquí me voy a estar prescribiendo nos estaremos viendo hasta la próxima un vídeo completamente rápido pero como he dicho muy pero muy funcional así es que nada más ser tonto fuera pisao y 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